El momento de la filmación de este capítulo, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero están aún detenidos. Ya usted sabe cuál es la noticia, que fueron allanados, han surgido datos, pero ya con lo que usted sabe es más que suficiente para pasar de inmediato a la reflexión, al análisis, a lo que usted no va a conocer y no va a saber en el simple titular. Lo primero, se está diciendo que existe la gran posibilidad de que tras este arresto ellos salgan libres por el tema de que supuestamente no se había presentado acusación y otras cosas que están inscritas en el tema de lo jurídico. Ahora bien, tenemos que recordar que en todos y cada uno de los casos en los cuales el Ministerio Público intervino a exfuncionarios y personas allegadas a Danilo Medina, salvo los informantes, todos se quedaron presos. Ahora bien, ¿qué es lo que sí puede pasar aquí? Tomando en cuenta que existe, como en los casos anteriores, la intención de que ellos se queden sus 18 meses presos. Que no le quepa duda a usted de eso. El Ministerio Público hizo estos arrestos, estos allanamientos, con la intención de que la historia sea la misma que vivió Jean Alain. La misma que vivió Adán Cáceres, que vivió Alexis Medina. Todos tuvieron que chuparse en buen dominicano sus 18 meses de prisión preventiva. En este caso, la intención del Ministerio Público no es diferente. Y digo esto porque escarbando, escuchando, leyendo, veo a algunos colegas que dicen no, pero eso fue una detención de 48 horas, tienen que soltarlos. No, el Ministerio Público va por sus 18 meses de prisión preventiva y por su ritual de declarar el caso como complejo. Ahora, ¿qué es lo que pudiera pasar en las próximas horas? ¿Qué es lo que sí pudiera ocurrir? Bueno, que en esta ocasión, los jueces, queriendo curarse en salud por el precedente que está aún fresco, de que el Ministerio Público no pudo presentar acusación formal en ninguno de los otros casos y tuvieron que liberar a esa gente, no continuar el juicio por ahí mismo porque los expedientes no estaban completos, lo que sí puede ocurrir es que en esta ocasión, esos jueces que tienen que decidir si esas personalidades se quedan retenidas porque el caso es complejo, se digan, no, pero ya pasó con fulano, me engano y sotanejo. Y este Ministerio Público que tanto habló de pruebas blindadas, no pudo completar ninguno de esos casos. Eso pudiera hacer la diferencia en esta ocasión y quizás operar a favor de Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Ahora bien, yo me voy con algo que pasó frente a todos nosotros y es el tipo de cosas que me agrada como si esto fuera una novela detectivesca en donde el hecho clave y definitorio, pues, nos pasa frente a los ojos, lo tenemos en las narices y no nos percatamos. Señores, en esta ocasión, aunque el colega Rafael Guerrero fue quien grabó el primer capítulo anunciando la noticia de los allanamientos, pero previo a eso, y este dato es importantísimo, señores, miren, para que ustedes comprendan, cada vez que se iba a dar un allanamiento en las operaciones anteriores, Coral, la 5G, la Antipulpo, nosotros, yo hablo por mí, pero sé que José Peguero, sé que Ariel Lara, sé que cualquier otro comentarista vivió eso. Imagino que fue así, señores, recibíamos llamadas de personas desconocidas enviándonos o el expediente o diciéndonos que se iban a dar allanamientos. Yo, por ejemplo, tenía la información y lo dije en un corte a finales del año 2020, vienen allanamientos este año, entonces, eso fue en el 2021, pero en esta ocasión, yo particularmente, me levanté con la sorpresa que vivieron ustedes, a mí nadie me llamó, pero lo que yo vi ahí es que incluso ellos no lo sabían, Donald Guerrero, tal vez, pero lo dudo, con todo y todo. José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo no sabían que eso iba a ocurrir. El colega Pedro Jiménez ha dicho que ellos fueron llamados, que ellos fueron y que los detuvieron y que luego de estar detenidos fueron a sus casas en busca de documentos. Yo me voy a permitir, digamos, mantenerme al margen de esa versión que da el colega Pedro Jiménez, siempre muy informado y que siempre da datos súper interesantes, pero me voy a mantener al margen. La cito porque es necesario citar un referente que, si se quiere, se opone a lo que estoy planteando. O sea, yo en este caso, aunque en otras ocasiones he estado muy de acuerdo con él, lo he citado, pero en esta ocasión no me cuadra este planteamiento, no me cuadra. Entonces, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo no sabían que iban a ser allanados. Esto es diferente a las ocasiones anteriores, en donde la información se filtraba antes y siempre salía un comentarista, un analista en YouTube, dando la buena nueva o la mala nueva de que venían allanamientos. Eso no ocurrió en esta ocasión, señores. Y el hecho de que se decidiese no filtrar esto a la opinión pública antes de, es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar. ¿Qué ocurrió en esta ocasión que ese mismo Ministerio Público que en otras ocasiones solía filtrar las cosas, ahora no lo hace? ¿Qué pasó? Pero en esa misma línea, lo de Ángel Lockhart, por lo visto, Ángel Lockhart sí sabía que lo iban a allanar. Y ahí tenemos un ejemplo que va en contraposición de lo que plantea el colega Pedro Jiménez. ¿Por qué no citaron también Ángel Lockhart? Porque es evidente, según lo que ha salido hasta ahora, que al menos en la narrativa del Ministerio Público, aunque el abogado Ángel Lockhart dice que él no conoce a Donald Guerrero, dice que su dinero es limpio, y de hecho dice que si le dio dinero fue a Luis Abinader, bueno, amén. Estoy citando todas las cosas para que usted pueda, digamos, tener el marco completo. Ahora, Ángel Lockhart fue el único que no estaba en casa ese día, que grabó un video que estaba en las redes sociales tomándose un café, eso fue genial. Él tomándose un café muy parsimonioso, comunicándole a toda la opinión pública, ¿tú viste ese video? ¿Viste ese video, José Maracayo? Eso fue genial. Ángel Lockhart diciendo, diciendo que fueron a mi casa y yo no estaba ahí tomándose un café, pero yo voy mañana, yo voy mañana. Eso fue genial, por parte de Ángel Lockhart. Su mejor performance. Entonces, él va y queda detenido. ¿Pero por qué yo hablo de Ángel Lockhart? Miren, lo estoy diciendo hoy. Ángel Lockhart va a ser un factor decisivo en este caso. Ya bien, ya sea para desmontarlo o ya sea para avalar lo que dice el Ministerio Público. Él no estaba en su casa y en lo que he investigado, lo que se plantea es que él sí sabía que sería allanado. Los demás no lo sabían. No lo sabía Gonzalo Castillo, no lo sabía José Ramón Peralta y por lo visto tampoco sabía Donald Guerrero. Es posible que él entienda que en algún momento sería allanado, pero no iba a ser ese sábado. Entonces, ahí está el cuadro. ¿Por qué en esta ocasión no se filtró que ellos serían allanados? Y aquí hay un factor importante a tomar en cuenta. Ellos tres eran tres figuras claves en el gobierno cercanas o las más cercanas a Danilo Medina. Eso es clave. Tenemos que analizar en otro capítulo el hecho de que Danilo Medina está fuera del país. Eso tiene otra lectura. Ahora, la lectura que tenemos que darle a esto es que algo ocurrió internamente que hizo cambiar las cosas. Y en esta ocasión, en el caso de estas personas, nadie sabía en República Dominicana que ellos iban a ser allanados. No se filtró. Tenemos que comenzar por ahí y tratar de respondernos esa pregunta. Ahora bien, hay muchas cosas que están comenzando a salir. Por ejemplo, allanamientos errados que no son paja de coco. Cada vez que en un caso de esa magnitud se da algo de que a fulano de tal lo allanaron por error. Eso no es poca cosa. Porque eso, lo que está comunicando es que en República Dominicana, el estado de derecho es frágil. Y que se pueden dar errores en los casos, digamos, en los casos más delicados. El Ministerio Público no debió permitirse ese error tan a la ligera. De un allanamiento por error al hermano de un funcionario activo. Ojo con eso. Señores, arranca la segunda temporada. No, la segunda temporada. Y usted no tiene que estar suscrito a Netflix para disfrutarla. Porque el escenario es República Dominicana. Esto tiene muchas vertientes. Vamos a analizarla una tras una. Señores, suscríbanse al canal Impolíticamente Correcto. Nuestra próxima meta es llegar a los 300,000 suscriptores. Tenemos también nuevos canales. Cine Pendiente, RD. Y también está La Quinta Pata. Así que, atentos, aparte de Terradar 3.0, amén de donde se cae el show, el otro canal de Nodisantos e Impolíticamente Correcto. Seguimos creciendo gracias a la atención que nos brindan todos ustedes. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Elías Baez le acaba de entrar al Ministerio Público llamándole circo y show de mal gusto en un tuit a la Operación Calamar y hablando del tema de, digamos, o tocando la tecla del bulto. Lo interesante es que Elías Baez es diputado del PRM. Lo interesante es que estas acciones, al menos en teoría, le convienen al presidente. Aunque yo en particular sostengo que no. Yo digo, pero eso es un análisis muy mío, que todas esas acciones pueden y o van a comprometer la reelección. Pero eso digo yo, Fulano o Juancito Pérez no tienen por qué pensar así. Yo tengo mi lectura de las cosas. Ahora bien, el hecho de que Elías Baez arremeta contra la Operación Calamar es el reflejo de que se está perdiendo el consenso en torno a las acciones del Ministerio Público. Cuando comenzaron estas acciones con la Operación Antipulpo, recuerdo que el apoyo de la ciudadanía tenía que andar por un 70%. Es decir, de cada 10 dominicanos, 7 apoyaban que dejasen a Alexis Medina preso y a los demás preso. Claro, lamentablemente la gente no está familiarizada con la presunción de inocencia. Lamentablemente la ciudadanía no conoce lo que es el lawfare. Entonces, o cómo no necesariamente una prisión preventiva es lo que manda cada caso. La gente no sabe que la prisión preventiva es la base que sostiene el negocio de la corrupción penitenciaria. En fin, la gente se va por el morbo, la gente se va por la sed de justicia. Y recuerdo que muchos entendían que era que ya esa gente estaba presa. Cuando a esa gente ni siquiera se le había llegado a la fase preliminar. Entiéndase, conocimiento de pruebas para saber si se van a juicio de fondo. Nada de eso. Entonces, Elías Baez hace esta crítica muy ácida, muy contundente, porque él lo sabe. Se ha ido perdiendo la hegemonía del discurso del Ministerio Público y lo que ocurrió recientemente no los ayudó. Porque, ok, muchos pensarán que fue un tema de los jueces que no hicieron su trabajo. Yo no me monté en esa ola. Yo dije, bueno, si se cumplió la prisión preventiva, que es lo que manda la ley, pues entonces, si no hay ya un caso formado, completado, pues el sentido común me dice a mí que para afuera que van. Y así fue. Y de ahí fue que se agarraron los jueces. Porque no podían mantenerlos en prisión más allá de esos 18 meses. Y recuerdo que en ese momento el mismo Ricardo Nieves, de buena manera, le dio la razón a los jueces, reconociendo que había que respetar el tema de los 18 meses. Ahora, Elías Baez no es la única figura que le ha entrado con todo a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Hay otros fuera del PRM que también han ido en esa línea. Y Pólito lo hizo, estalló, se desahogó, pero eso amerita un análisis aparte. Pero vieron ustedes cómo gente que estaba callada, como Muchilora y gente en esa línea, retomó, recordó que ellos eran figuras públicas influyentes y hablaron del tema. Esto viene a confirmar mi teoría de que Marino Zapete y otros se quitaron en buen dominicano de los medios para evitar tener que lidiar con los desaciertos de este gobierno. Mientras tanto, es evidente, muy palpable, que hoy día el Ministerio Público, cual si fuese una figura política cualquiera, ha pasado por un proceso de desgaste. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Chirac. 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 Gracias por ver el video.